Tu Gobernación informa La Gobernación Cruceña a través del Servicio Departamental de Deportes hizo la entrega oficial de los pasajes de ida y vuelta al motociclista Juan Carlos Chavo Salvatierra para su participación en el Rally de los Faraones en Egipto a realizarse del 20 al 25 de mayo Gracias doctor Saucedo por esto desde el año pasado ya venimos, vengo recibiendo esta valiosa cooperación de parte de la Gobernación a través del Servicio Deportes para trasladarme a todas las carreras afuera de Bolivia Este año, este es mi primer viaje que tendré después del Dakar al Campeonato Mundial voy a estar compitiendo esta próxima semana en Egipto el Rally de los Faraones que el año pasado por problemas internos de aquel país se canceló y bueno, hoy ya está nuevamente en calendario Una especial bienvenida a nuestro campeón mundial Chavo Salvatierra que en esta oportunidad nos va a anunciar su primera competencia internacional del año y nos va a comentar también sobre el calendario que va a cubrir en esta gestión y a su vez también anunciarles que nosotros en este momento le haremos entrega también de los pasajes para que él se pueda desplazar en este caso a su primera competencia al Cairo en Egipto para el Rally de los Faraones Chavo, como siempre, la Gobernación dándote este apoyo este granito de arena en todo lo que es tu gran campaña que venís haciendo para que esto sea posible y sigas trayendo logros para Santa Cruz y para Bolivia Tu Gobernación informa Gracias por ver el video